Vamos a hablar de una moción que vamos a presentar en el próximo Pleno. No es algo grave porque nosotros ya hemos presentado esta moción en otras ocasiones, incluso en la anterior legislatura, y es instar al Gobierno municipal a que se habiliten los terrenos necesarios para poner en marcha los puntos limpios de la ciudad previstos en el Plan General en vigor desde el año 2008. Un Plan General en vigor desde el año 2008 que no se ha desarrollado y en este punto, pues concretamente, sin ningún tipo de atisbo ni de proyección, después de haber presentado incluso mociones que se han aprobado por unanimidad y que sí que se iban a desarrollar y a instalar los puntos limpios en la ciudad. Que no nos digan eufemismos ni nos engañen con que hay un contenedor especial, un centro específico que recoge materiales. No, hay punto limpio en Vigo. Hay consellos del área metropolitana que lo tienen, la mayoría de ellos, con bastantes menos habitantes que Vigo, y Vigo no tiene un punto limpio. Es otra pata coja, el Gobierno del Caldero, y otro engaño, porque seguramente muchos ciudadanos creerán que sí que hay y no hay. Estaban previstos en zonas como Costa Castrelos, Polígono Industrial de Matamá-Valladares, Carrasqueira en Coruxo, Cereiro en Cabral-Candeán y en el Polígono Industrial de Reciclaje de Bembribe. Y no se ha desarrollado ni se ha construido ninguno. La última moción presentada, me parece que fue hace dos años ya, sí que se nos dijo que se iba a iniciar el proyecto, que se iba a poner en marcha, que se iban a habilitar estas zonas, y no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros queremos aquí insistir y descubrir en que siete años de plan general, de un plan general que no existe, que no se ha desarrollado, y que no hay ninguna previsión de que eso pase. Con lo cual, la moción la presentaremos en el siguiente pleno, insisto, y anunciamos ahora un poco ya, con un poco de antelación, que lo vamos a hacer, pues a ver si ya son capaces de buscar una solución y de realmente poner esto en marcha, porque creemos que es muy necesario, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista del desarrollo de una ciudad del siglo XXI. Porque parece mentira que aquí se estén haciendo obras sin parar y sin ningún control y que no haya un punto limpio, que es tan necesario para una ciudad tan urbana como es Vigo.